¿Qué dice? ¿Para cuándo la casa? Ah, la casa en Minecraft, sí, ya la voy a hacer Ya la voy a hacer, eh No la va a terminar nunca, terminará como en la hacienda La hacienda quedó terminada, déjame decirte, eh La hacienda quedó terminada No en su perfección, pero quedó terminada Sí, quedó acabada Terminé, concluí, finalicé Mi hacienda ¿Qué es lo que tengo que abrir, güey? Para jugar esto Ni idea, mano Es que actualizaron muchas cosas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? ¿Se escuchan? Ok, vamos a darle Hay cuatro personas en el servidor, vete a la verga No mames, men ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde quedó el pinche foolish? Esa es la realidad Mira, Roger está aquí cerca, men Vive aquí cerca el pendejo ese Mira, ya tenemos mapa Ponte los shaders, por el amor de Dios Si lo acaban de implementar los shaders ¿Qué creen que soy menso? Options Video settings Ni idea cómo poner los shaders, güey ¿Por qué estoy silenciado el micrófono? Para empezar Mamá, me es pinche quackity, güey Necesidad Vamos a donde está Royler Está aquí cerca ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Te escucho todo culero? ¿Por qué? Hola, Mariana ¿Cómo estás, guapote? También te escucho mal Hola, Mariana ¿Hace tu micrófono? Hola, a ver, habla Espérame tantito Sí, Víctor, pero yo no soy el papá de JH Víctor, por el amor Roger, ¿por qué se te escucha todo culero, güey? ¿A ti? Tenemos que desactivar una opción, dice Espérame, mi amor Bueno Ah, sí me escucho así yo También me escucho igual que Roger ¿Hola? ¿Pene? ¿Qué opción es? Dime, cuéntame Bueno Bueno No te preocupes, ahorita la voy a quitar Bueno 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 Ya, es que el mod que pusieron es del barato, men Entonces tienes que desactivar el noise No sé qué chingados Ya, lo quité Hola, hola, ¿me escuchas bien? Ya, mucho mejor Tú también me escuchas bien, ¿verdad? Sí, mucho mejor Sí, el mod Pichico, aquí te va a haber gastado 10 dólares nada más en el mod, güey No mames Eso es lo que a mí me cagan, güey, de su incongruencia ¿Te viste que metieron? Metieron mods de comida Estaba planeando en hacer una taquería, güey Mira, busca Mira, dale a la E Pendejo, es que es el problema, güey De la derecha abajo Qué pendejo Asterisco, mira por la ventana Asterisco, mira con él Por la ventana Es que es el problema contigo, pendejo Tú quieres poner una taquería, güey Siempre piensas de manera, ¿cómo se llama? Eh, pequeña, men Deberíamos vender mota o alguna cosa así Pero amigo, piensa Tacos con mota Imagina el negocio Los traeríamos apendejados y los tacos son muy llamativos Tacos con mota, nadie se daría cuenta Podría ser, ¿eh? Sí, sí, bueno, voy a comenzar a plantar cosas abajo ¿Qué es esto? ¿Esta es tu casa de mierda? Aquí vivimos todos Bueno, Misa y yo, por lo menos Si quieres vivir aquí, ¿está bien? O bueno, es una casa provisional Como diría la gente No, es una casa pobre, muchas gracias Buen día Ok, vayas a la verga, pues, a la chingada ¿A quién le ocupamos, pinche chamaco, pendejo, mion? ¿A poco sí, pinche perro? Voy a dejar las puertas abiertas No, se meten los mosquitos Ok, necesitamos... Se meten los mosquitos Mariana Ahora, hijo de tu puta madre Una verguiza, te voy a meter Méteme la verga mejor Ok, necesitamos construir nuestra casa, gente Pero yo creo que la voy a construir aquí al lado del río ¿En dónde puedo construir mi casa, gente? Sí, la construimos aquí, ¿no? Para estar cerca de todas estas personas ¡No! ¡No! ¡Man! La construimos aquí cerca, ¿no? Podría funcionar Déjame... ¿Dónde están mis mesitas de crafteo? Ya no tengo mesitas de crafteo, güey Déjame, hago una mesita de crafteo lo más rápido posible Hago esto Esprime la pela Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Verga, tenía dos mesitas de crafteo No había visto, güey No había visto No había visto, putos No había visto, güey Demonios Ok, hay que construir algo El problema es Que no sé si construirlo aquí, güey O dónde podría ser Necesitamos ya ir construyendo una casita A ver, déjame ver si por aquí hay algo Veamos el mapa M de mapa N de... Ok No sé qué es eso N de qué? Pues de mapa Pendejo No sé dónde podría construir, güey Yo creo que va a ser por aquí cerca, ¿no? Pues aquí se ve mucho terreno aplanado Pero aquí viven ellos Pues sería aplanar todo esto, ¿no? Pues exploremos Mira, aquí estaría con madre para construir Pero estoy muy cerca Hola I will back soon Just getting set things up Eres Luzu, merro Eres Luzu Le cambiaron el idioma, men Como a Quacky Tip, puta madre O sea, no tan lejos Ni tan cerca Aquí hay vacas Escuché Ah, no es un pollo O sea, aquí, güey No está tan lejos Ni tan cerca Podemos deforestar unos cuantos arbolitos Y ya después exploramos Aunque sea una casita provisional Va, que va Entonces Vamos a empezar a talar Todos estos pinches árboles de cagada Y Nos ponemos a hacer una casita provisional Bien Vamos a ver qué está haciendo Royler, ¿no? De una Nos movemos de aquí Vamos a ver qué está haciendo el vecino Misa le cargó la chingada Esta gente que no le mueve mucho Al Minecraft ¿Qué pasó? Se mató con Royer Uno, tengo problemas cardíacos ¿Qué pasó? ¿En dónde estarán estos güeyes? Mira Chingasta tu madre, Salmón Mariana Bueno Mariana, Luzu acaba de matar a Misa ¿Por qué lo hizo? Aquí está Misa muerto Míralo Árate, carnal Voy, voy Déjame, me levanto Vamos a festejar, güey Demónio Hijo de puta Yo sabía que ese cabrón era un traidor Desde que entró al servidor Eh, wait, guys I'm going back Empezó a hablar en inglés Tengo buenas noticias, amigo Conseguimos tostadas ¿Quieres? Te regenera más Es comida buena Estamos, estamos plantando cosas abajo Debajo de esa casa hay cosas Hay cosas Pero espérate Hay que esperar a que llegue Misa Qué bonito está el atardecer, ¿no? Sí, y más contigo Misa ¿Vienes? Déjalo, déjalo Está descansando en paz Déjalo ¿Tiene comida? Voy corriendo Viene para acá, viene para acá Le robé un libro No creo que haya problema Lo que no te conté es que No solamente hay tacos Hay enchiladas Hay flautas Hay de todo Puto juego racista, men Porque somos mexicanos No van a meter esa comida Mira, dale a la E Abajo a la derecha Busca Arroba Crop Topía Ok, estoy aquí Ve todo lo que hay, güey Ve todo lo que hay Dale para las páginas A la derecha Ve, güey Hay pizza Suprema O sea, pizza suprema Hamburguesas ¿Cómo vamos a crear todas estas recetas? Y para ello necesita hacer un chef Para eso Es simple, Osvaldo Hey, motherfucker Oye, no, no, güey Yo no Yo nunca juego con Moth No sé Que se pueden hacer Estas trampitas Estas graciosadas, eh ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Puso un horno Y dijo Tío, que aquí hay un horno Que tiene muchos diamantes Y pensamos que era en serio Hasta que dijo Que tenía bloques de diamantes Y dije No, mejor no, Misa Y explotaste Y le pica Explotó en mil pedazos ¿Qué vas a ver? Hay que devolverle Lo que él nos hizo a nosotros Es verdad ¿Cómo se pueden hacer las minas? ¿Minas? No, no, no Que si estuviera String aquí Va y lo mata ¿Sabes en dónde está la casa? No, no tiene casa Ni siquiera Ay, se hace con pólvora y hierro Es mejor Ok, ok Yo creo que es parte Es mejor Miren Hay que decirle Que vamos a ayudarle A hacer la casa Y vemos los defectos De la construcción Y le ponemos varillas radioactivas Como en las... Ah, perfecto Y que muera de radiación Sí Yo creo Que lo mejor Es cuando no nos manchamos las manos Hay que hacer un bloque invisible ¿Dónde está Sprint? Llámen a Sprint Llámalo, Misa Hay que hacer un bloque invisible Y le ponemos la textura del pasto Para cuando él pase Se vaya a la verga Y caiga Y muera Y caiga y muera Hay un loop y diga ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Y nosotros vamos a decir ¿Qué pasó, Lucio? ¿Por qué te moriste? Oh Matamos a su animal favorito Y le damos un taco De su animal favorito Sí Sí Perfecto Te estás comiendo tu familia, Lucio Ay, a la verga Lo mandó Lucio Lo mandó Lucio Pásale, Misa Pásale, Misa No mames, se va a morir Otra vez que se muere No mames Es el más malo del equipo Oye, Mariana Dime, dime Dice que podemos cocinar pan Y hacemos tostadas ¿Cómo aprendieron a hacer tostadas? El de este vato Que nomás puso el pan en el horno Para guardarlo ahí, yo creo ¿Cómo aprendiste a hacer tostadas? Es que tú no sabes Pero yo soy chefoyer Así es Gastronomio, oye Yo soy de todo, Mariana Estás fumando vape, ¿verdad? Se te va a deformar la voz Oye, ¿pero cómo aprendiste a hacer las tostadas, Royler? Royler Ay, perdón, no estaba hablando Mariana Pues sí, pero ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? Porque yo soy gastronomio, oye Yo sí soy foyer Yo aprendí todo Y además Confía en Big Mama Pendejo, te estoy preguntando bien Puto Big Mama A ver, a ver Ah, ya vi, ya vi, ya vi Le picas a la R, ¿no? ¿Te digo bien o qué? Pon arroba croptopia Este es todo lo que puede ser Pendejo de mierda Es que pensé que había una letra Pendejo mierda, ¿eh? Mira, si le ponemos a la tostada Aguacate o palta Como se diga Pues sí, pero para encontrar palta Necesitamos encontrar Necesitamos encontrar Se hace tostada de palta Pero para encontrar eso Necesitamos explorar Entre los bosques De la Amazona Pendejo Pues es lo que vamos a dedicarnos a hacer ¿Esto qué eres? ¿Es un pendejo? ¿Buscar un puto aguacate? ¿Pendejo? Aguacate y tomate Y lechuga y de todo Y sal y limón y chile Dame una mochila Dame una mochila rápido No, esta me la dio Vegetta No te la puedo dar Literalmente Tú ayer te fuiste Y ayer Vegetta dio mochilas Es que es el problema Vegetta se va Y de repente llega con mochilas Como Santa Claus Si eres muy chingón A ver Hazme un burrito Con Nah, pues espérate Apenas voy a comer Con esto Son huevos de pescado, men Es caviar Aquí no se puede hacer No, no se puede hacer Con esto sushi, pendejo A ver, con un palo Hazme un elote ¿Dónde me saco el elote o qué? Del elote en palo El palo ¿Me lo saco del culo o qué? Pues no sé dónde tengas tú Los elotes, pendejo Y amigos Van a ver No, ey Está metiendo Clay Aquí al horno, güey Nos va a dar de comer Puto pinche ladrillo Ese es el problema Nos quiere dar de comer ladrillo Vámonos de aquí Antes de que nos ha Como tu mamá ¡Cartenazo! Miren esto Miren esto, amigos Mira, Misa Misa Observa, Misa A ver, cocinemos algo Mira Pongan aquí lo que quieran Cocinar Y háganlo ¿Me vas a cocinar una pala? Y no confiabas en mí Soy cocinero, oye Mira, ahí me da el pez Te lo estoy diciendo Porque te lo estoy diciendo, cabrón Hay que poner una alarma Ante incendios, ¿no? De hecho El sartén Quita mucha vida De un golpe, ¿eh? Tienen uno A ver, me das uno A ver, toma, Mariana Oye, es un arma Y se gastará mucho A ver, pégame A ver, a ver Voy a hacer la prueba Ay, cómo suena Por la mierda Oye, sonó hueco contigo, cabrón Misa, ¿por qué? Me dejó agujereado Luzo, ahorita ¿Y para qué sirve este sartén, men? Para cocinar Y para pegar Ay, pendejo Van a matar Perdón, perdón Amigos, vamos En busca de Semillas Y así Vamos, vamos Vamos No sé cómo lucen las semillas, ¿eh? Pero deben de lucir Diferentes a las que conocemos Pues se ve como un árbol Con un tumor Mira cómo se pica la mierda A ver, vamos a romper esto ¡Oh, la mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! Me valiste madre, culero ¿Ya se fueron? ¡Joder, te viene por ti! ¡La verga! ¡Córreme, la verga! ¡Eh, vacas! La sucupo no la maten ¡Echete un waterdrop de chill! Va, voy ¿Qué pasó, mi niño? ¿Se saca el pene en directo? En este bioma Puede que haya Abocado, güey Falta, como que bien dice Falta, güey Creo con chino ¿Qué está diciendo? Si se palta, güey ¡Ah! Luzu puso un bujero ahí, güey Por eso no me gusta jugar con él Mira champiñones, güey Como el de Mario Bros, mira Sí, pero eso no lo vamos a comer, güey Mira ¡A la verga! ¡Y serpientes, güey! ¡Oh, man! Y había serpientes por ahí, men Yo las vi como se escondían ¡A la verga, Royler! ¡A la verga, Royler! ¡A la verga! ¿Por qué se mueve así, güey? Aquí en la selva la candona, güey Por eso hay un chingo de cosas así ¡Mariana, leopardo, jaguar No sé lo que sea ¡Santías! Está increíblemente bello ¡Oye, a la verga! ¿El rey león lo escuchaste, güey? ¿Oye este güey? ¡Yonga, qué bello está, güey! Está preñado Royler, está preñado, men ¿Cómo sabe? ¡Oh, what? Esta pasoncito es cierto O sea, sí ¡Oh, la verga! ¡Vámonos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Mishi? ¡Ey, ey! ¡Quieto, la verga! ¡Si no, no te lo doy! Entiendo, jefe Ya, 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 ya Entendí ¡No! ¿Qué pasó? ¡La maté! Había una tortuga chiquita, men ¡Ah, no! ¡Mírala, mírala, güey! ¡No mames! ¡No! ¡La mataste! ¡No, no, no! La tengo en mi mano ¡Ay! Voy a agarrar esta Esta está más bonita Llévate esa Agárrate, agárrate, agárrate una ¡Güey, qué bonito! Vamos a vender tortugas, ¿no? ¿Qué es esto de aquí, mira? Men, una tarántula ¿Royler? No sé qué Una tarántula, güey ¡Oh, la verga, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Estoy venenado, güey! ¡Oh, la verga! ¡No, me voy a morir, men! ¡Llámanle a mi mamá! Rápido, sácame el veneno ¡Sácame el veneno! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! Vamos Saludos No, no sé para qué es ¡Ah! Creo que es para plantar Para hacer un... ¿Algo está haciendo ruido? ¿Qué suena? ¡Mira qué bellas están! ¡Están comiendo sandía! ¡Uh! Aquí está No, me la voy a llevar Estas a mí me valen verga Me voy a llevar A esta pichu y tortuguita Tortuga asiática, decía ¡Ah! Me la voy a llevar Vamos a venderlas En el mercado negro Te trajimos un regalo, men ¿Ah, sí? Mira, Misa Lo que te trajimos, pónsilo Es que no recuerdo Cuál es la que me gustaba ¡Mira esto, Misa! ¿Qué? ¡Para ti! ¡Para ti, Misa! ¡Qué chingas su madre! ¡No, no! ¿Cómo le quieres poner, Misa? ¿Cómo le quieres poner? Llámalo ¿Cómo lo puedo guardar otra vez? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Oh! Toma Agárralo Está escondida, está escondida Esta es de China, ¿eh? Y es chiquita Esto se lo llama Ancient Box Turtle Mírala ¡Oh, está bien bonita! Chinés, Softo Tortol Pene, se va a llamar Y esta es parecida a la tuya Me imagino que se pueden aparear Sácala la tuya, sácala la tuya Para que se conozcan Pero, pero este es, este es Fimeo ¿Cómo sabes que es Fimeo? En el nombre lo dice En la información Pero me imagino que sí pueden tener sexo, ¿no, Roger? Así a Box, Tortol Vamos, vamos a buscar lo que buscamos Male Este es Male Este es Male, este es Male, men O sea, puede follar, ¿no? ¡Este es Male! ¿Male? ¿Y Fimeo? Te estudinata Ajá, este puede follar con ese, yo creo, ¿eh? Eso es tortuga en portugués ¿De verdad? Ni puta idea, men Pues vamos, avanceamos, avanceamos ¡No! ¡Viene un barco, un barco, un barco! ¿Lo looteamos? ¡Increíble! No, vamos a dejarlo ahí, men Mira eso, Misa Dale, F5 Mira eso Vamos a dejarlo ahí, güey ¡Uy! ¿Y cómo subo, men? Vamos a morir No, pura verga Vamos a ganarles, güey ¿Alguien dijo verga? Vamos a morir ¡Hagámoslo, hagámoslo! Dale, Royler ¡Aguante, cuidado! ¡Saque los sartenes! ¡Saque los sartenes! ¡Misa, no! ¡Toma, culero! ¡Toma! ¡Sartenazo! ¡Coman pan! ¡Coman pan! ¡Fu! ¡No! ¡Gente! ¡Gente! ¡Retirada! ¡Ven, tira la gente! ¡No está la verga! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Chingas a tu madre! ¡Ah! ¡Otro tanque! ¡Otro tanque! ¡Men! ¡Suba! ¡No, pa' de manera sube! ¡Necesito que rompas el respawn! ¡No, no, no! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! ¡Lo rompí, lo rompí, lo rompí! ¡Vanera! ¡Me siento mal, muchachos! ¡Me siento mal! ¡No te sientas mal! ¡Qué te vien! ¡Vincimos! ¡Oh! ¡Aquí hay loot! ¡Anchoa! ¡Cangrejo! ¡La mierda de loot! ¡No había nada aquí! ¡No mames! ¡Looten todo lo que puedan! ¡Oh! ¡Un puto pan! ¡Para eso venimos! ¡Para un puto pan! ¿Puedo vivir aquí? ¡Hay que vivir aquí en este barco, güey! ¡Nuestra nueva casa aquí! ¿Me tomas una foto? Mariana Cubito. Piratas del Caribe. Este verano van a conocer a los mejores piratas de la zona. ¡Vámonos otra vez en nuestro barquito porque este creo que no lo podemos usar! Espera, no tengo comida. Espérame, 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 mi amor. ¿Va a ser comida, va? Vamos, dale, dale, dale. Oye, es cierto. Hay que recrear la escena del Titanic. Estaría bueno, ¿no? Estamos ready. Tres, dos, uno. ¡Acción, Roger! ¡Royer! ¡Ros, te amo a pesar de que estamos a punto de abrir! Yo también te amo. ¿Digo? Te amo. En verdad soy hombre. Soy hombre. No importa. ¿Te gusta? Perfecto. Siempre lo he sido. Tengo un pene sofre. ¡No! ¡Ese lo ocupo! Lo que estás a punto de ver es un iceberg. Completamente... ¡Ah! Chicos. Necesitamos otro arroz, ¿no? Está bien, estoy de acuerdo. Estaba tan chido igual. Ok, Royer, vámonos de aquí. Yo creo que sí podemos encontrar materiales, güey. Arroz. ¿Por qué no te callas el hocico? Órale, puto. Ojalá nunca encontremos ningún material, güey. Sigas haciendo tus tastadas así de puro pan. No le digas al Royer que está muteado todavía. No se da cuenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijiste? Vamos, avancemos. Dale, pues. Vamos, vamos. ¿Qué dijiste, Misa? ¿Qué dijiste, Misa? Misa no lo escuchará, tal vez. Es que no entendí el troleo. A ver, Royer, tú mandas. ¿Ajá? ¿Y después para dónde? ¿Troiler? Ok. Ya dijo. Pues vamos, entonces. Vamos, entonces, Royer. ¿Te seguimos? Sí, sí, tú dices. Oye, Misa. Ajá. A ver, ok. Es que ya no entendí la broma virtual, güey. Es que creo que tú eres el que no lo escuchas. No, tú no lo escuchas, güey. ¿Qué? Ahora yo no te escucho, güey. Hola, Mariana. Te amo un chingo. Gracias por saludar hace rato a mi novia. ¿Qué? Misa. Misa. Misa me buggeó, güey. Así es. Royer, desconectate y vuélvete a conectar. Es un virus. Ahora están enfermos los dos. Eres un pendejo, Misa. ¿Royer? No, no te escucho, güey. Yo sí lo escucho, yo sí lo escucho. ¿Pero yo no? ¿Me desconecto? No, ese es Mariana. Ese es Mariana. No me des un putazo cada vez que quieras hablarme, pendejo. ¿Habla? ¿Qué? ¿Dejas de estarme metiendo putazos, puto mierda? Deja que me desconecto y vuelvo a conectar. ¿Yo sí lo escucho, güey? Espérate que... Pásame comida porque ya me estoy muriendo, eh. A ver. ¿Bueno? No lo escucho, güey. No, espérame. Es que no te escucho, güey. ¿Misa? Ahora ya tampoco escucho a Misa, güey. ¡Ey! ¡Revívenme, güey! ¡Revívenme! ¡No! ¡No me pongan las antorchas! ¡Estoy vivo, güey! ¡Estoy aquí, men! ¡Ey, men! ¡Men! ¡Chengas a tumbar si me levantas, Misa. No los escucho, güey. No sé por qué. ¡Tírame comida de verdad! Voy a tener que sacar el pinche hornito, eh. No sé si sea troleo o no, pero es que no los escucho. ¡No me lo quites, güey! ¡Es que no tengo comida, men! ¡No, men! ¡No los escucho nada, güey! ¡Nada los escucho! ¡Es que ustedes saben si me escuchan, güey! ¡Pero yo no los escucho a ustedes! Donde sea troll, hijos de puta, me voy a meter a su stream, güey. ¡Ey, Misa, qué pedo, güey! ¿Cómo andas, güey? ¿Qué pedo? Sí, yo estoy... Oye, güey, ¿por qué no los escuchan, Mariana? O sea, yo creo que... A ver, a ver, ¿qué pedo? ¡Háganse pendejos! ¡Háganse pendejos! ¿Eh? ¿Eh? Y los culeros se van a otro lado, güey. ¿Esa rola de dónde era, gente? ¿Dónde la había escuchado yo esa, güey? ¡Háganse pendejos! Roger, auxilio. Mi casa se quema. ¡Muchachos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Tranquilo, mi amor. Aquí estoy yo. ¡Deténgan las llamas! ¡Deténgan las llamas, por favor! ¡Ah! 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 ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¿Qué pasó, Mariana? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Mariana, ¿sabes de quién? Tengo la sospechosa idea de Luzu. ¡No, Luzu, no! El chocas aquí no está. ¡Ay! Recuerda que no está el chocas. ¿Te pusieron una trampa? No sé. Solo quería calentar mi oro. Y de la nada explotó mi puta casa, man. ¡Zulu Blocks! ¡Zulu Blocks! ¡Zulu Blocks! Es el nuevo común denominador de esta serie. Esto no puede continuar así. Tenemos que tomar venganza. Yo digo que agarremos unos AK-47, unos cuernos de chivo y vayamos a su casa a preguntarle cómo está. Me parece una buena idea. Increíble. Tenemos que matar a ese hijo de puta. Nadie se meterá con nuestra familia. Mariana. Yo opino que la familia es primaria. ¿Sí? La familia es la principal. ¡Mamma mía, Corleón! ¿Estamos de acuerdo que ese hijo de su puta madre tiene que pagar por lo que ha hecho? Necesitamos agarrar sartenes y enseñarle a su madre que con nosotros no se mete. Vamos a enseñarle que con nosotros no se jode. Tengo que construir mi casa, muchachos. Cuando estén listos, me canta la canción de Hora de Aventura. Llama a tus amigos. Llama a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Con fina el perro y fina el perro. Y fina el perro y fina el perro. Ajá. Vámonos. Sigue conectado el perro. Ok, sigue allá. Gracias por rescatar. Lo buscaré más. No te preocupes. Esa es mero. Vamos. Hijos de puta, jamás se los perdonaré. En mi casa se llenó de ceniza, güey. Mariana, ven a casa. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Roger, ¿estás bien? Hora de aventura. Llama a tus amigos. Es que no sé si esa sea la señal. Yes. Ok, momento de ir. Vamos para allá. Ok, Mariana. Dime qué sucede. Mariana. Misa y yo queremos ir con el magojeta, brujeta. ¿Y eso para qué? A pedirle ayuda contra el uso. Puedes agarrarle de aquí, Mariana. De del horno. Mariana, ten cuidado. Mariana, tenemos miedo. No sabemos si tiene algo ahí ese horno. Mariana. No, no, no lo tapes. No. Mariana, 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 Mariana. No, 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 no. No tiene nada. Están bien, ¿eh? Excelente, excelente. Gracias. Ok, les preguntamos si podemos ir o simplemente vamos, como él nos dijo. Ok, ¿cómo hacemos un horno trampa? Con una mina, creo. El hechicero con sus poderes. Ya vi. Sus grandes poderes. Ok. ¿Ustedes funcionan todos los hornos? Sí, todo está bien, ¿eh? No. Pánico para nada. Tuvimos pánico para nada. Tuvimos pánico. Nada más, nada más fue el Mariana el que sufrió. Tuvimos un activador de bombas y todo. Solamente fue el Mariana el que sufrió. No te preocupes, el Fulino Pentejo. No, pero yo vivo con miedo ahora, ¿eh? Yo no voy a vivir tranquilo después de eso. ¿Cómo le das para poder activar una bomba, men? Tienen que conseguir primero una mina. Y la mina es hiedo y pólvora. Ok. Lo siguiente es juntar el bloque que tú quieras poner con la mina. Y eso tienes un bloque con mina. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, no! ¡No pensé! ¡No! ¡No! ¡Apaga la pedazo de mierda! Es que ya no podía, men. Misa se murió para siempre. Perdió sus niveles otra vez. ¿Tendrá comida? Espero estés feliz, Mariana. Mataste a Misa. Nos jodiste las puertas de hierro también con la bomba. No, pero están ahí tiradas. ¿Dónde? Ahorita estaban aquí. A lo mejor se quemaron. Entre tantas cenizas a lo mejor estará, ¿no? ¿Me perdonas? ¿Sabes qué, Mariana? Dime. Creo que ya encontré a nuestro siguiente comón denominador. ¿Quién? Lo tengo enfrente mío. Mataste a mi colega. A mi colegoncio. Tienes que entender que así a veces es el trabajo. Y ahora se fue el mago. El mago con el que queríamos ir. Dale click derecho a este horno. ¿Ese es normal? ¿Qué esperabas? ¿Otra puta trampa? ¿Otra decepción? Mira, se acerca Quackity. ¿Viene Quackity para acá? Míralo, ahí está. Sí, pero ¿le podemos hablar en español? Sí, sí, sí. Sí, hola. Hola, perro. Mira, sartenazo. ¿Quieres un pollo? Puro pinche teflón. Sí, ya. Chau. Chau. ¡No! Ok, Mariana. Ok. La funa acercándose viene ya. Es que no lo pude curar. Se estaba quemando, güey. Le hubiera echado agua. Estoy en mi casa. Ya dijo que está en su casa. Dame comida, dame comida, dame comida. Comida, por favor. Voy a poner hornos en tu casa, hijo de puta. Le haré de hornos. Por ahí está flasheando confianza. Por ahí dicen así, así dicen. Voy a filtrar la pinche IP del servidor. ¿Cómo coño hizo esto, güey? ¡Ay, ay, pendejo, güey! ¿Qué pensé? Hola. Hola. ¿Cómo le hizo? ¡Ay! Pensé que era un esqueleto, güey. Bienvenidos a mi humilde hogar. Mirad, tengo gatos. Y ahora tengo… ¿Tienes un golem? Sí. Le pego con el sartén. No, no, no. Pégale, pégale. No, 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 no. Sí, Mariana, sí, Mariana. Le jalo, le jalo. Sí, sí, sí. Hombre, jálale si quieres para que vean los juegos que vean. Es que se me está quedando viendo, pero está marihuana. Mírale los ojos, los tiene rojos. ¿Qué hago? ¡Váganle sin miedo! Ok, pero puedo… No. Ok, ok. Dame comida, dame comida. Toma, come. Bueno, bueno, pero ¿qué comida, Roger? ¿Quieres? ¿Quieres comidita? Es que me da miedo, men. Mira, Bequeta, tienes todo, pero no tienes esto. Te lo regalamos. ¡Oh! ¡Qué bonita! Y dale click derecho y te la puedes… Toma, Trotumán. Pensé que lo pisé. ¡No! Bueno, combate, combate. ¡Dale, Mariana! ¡Dale, Mariana! Dale, Mariana, sin miedo. Ok. No. ¡Ah! ¡La merga! ¡No! ¡Ay, no! Está enojado, está enojado. Ya. Pásale, pásale, pásale. Sin miedo, sin miedo. Pásale, pásale. Aguantaste, aguantaste. No, ya está enojado. Dile que ya, que pare, Bequeta. Dile que pare. Pásale sin miedo, pásale sin miedo. No, sigue enojado, ¿no? ¡Ay! ¡Sigue enojado! ¡Sigue enojado! ¡Halo para atrás! ¡Halo! ¡Halo para atrás! ¡Vequeta, Bequeta! ¡Ey! No, pero dos bolbecitos, tres. ¿Te lo haces? ¿Te lo haces? Dice, levántame, por favor. Luzu, lo vimos. Nos dijo, aquí hay diamantes. Fue Misa y explotó en mil pedazos. Y murió y perdió todo. Niveles. Fue Luzu el que os puso eso. ¿Verdad, señor Bequeta? Que necesitamos matarlo y follarnos a sus animales. Sí, es lo que te queríamos pedir. No, no, a los animales de Luzu. A Luzu. Queríamos pedir su consejo. Ajá, a Luzu. Su consejo, mago Jeta, brujo Jeta. Sí, a ver, yo daría... ¿Qué es eso? ¡Hierra con mina! ¡Hierra con mina! ¡Petejo! ¡Petejo! ¡No! Mami, es que ¿por qué lo pone, güey? 346 minutos más tarde. ¡Hola, chicos! ¿Quién es ahí? Soy yo. Una esculpa. No sabía que eso era una mina. Pensé que era un bloque transparente que podíamos poder pasar por ahí. Claro, Mariana, claro, Mariana. Pero creo que sí va a funcionar contra Luzu, definitivamente. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No voy a caminar hasta acá! ¿Quién fue el hijo de puta? ¡Apágame! ¡Apágame! ¡No chingas a tu madre! ¡Puta madre! Mañana. Queríamos pedir este consejo. ¿Qué hacemos con Luzu? ¿Verdad que matarlo y comernos a sus animales? Deberíamos de ponerle una mina y matarlo. Fly. Fly, fly. I fly. Good morning. Good bye. Good bye, polis. A ver, una mina, sí. Pero Luzu se puede cabrear. No sé si en las normas esto está establecido, pero a ver. Por ejemplo, ¿una como esta? ¡No, no, 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 no! ¡No! Es broma, es broma, es tierra y fe. Bromita, bromita. Como las que te gustan, Vegetta. Esa mina y tres capítulos de Vegetta el día de hoy, ¿eh? Se cagó completamente. Esa mina... Son tres episodios ordenando esta poqueta. Se le sale el corazón a Vegetta. Lo que sí que podríais hacer es, con esta jaula, si tiene alguna mascota, se... ¡Oh, sí! Perfecto, perfecto. Y nos la comemos, ¿verdad? Hombre, lo que queréis hacer es... ¿Sabes qué hay, Vegetta? Hay un mod de un taco. Podríamos hacerle un taquito que se lo coma. En España, taco es para brotas. ¿Cómo? Si tú dices, eeeh, chingadera. Ok, eso es un taco. Ya, ya, es un taco, es un taco, ¿no? Es un taco. Es una brotasera, es un taco. Entonces, cuando decís que coméis tacos, coméis groserías. En España sería una brotasera. Ok. Entonces le daremos una enchilada. No, una enchilada está bien. ¿Una enchilada? Sí, está bueno, sí. Pues ya está. Bueno, Vegetta, te dejamos. Que descanses, nos vemos. Nos vemos mañana. Venga, pasamos de noche. Nos sacaremos de luz. Ay, 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 ay. Esperaos, esperaos. ¿Podéis volar? No, no, no. Ok. Ahora venimos. Esperaos, esperaos. ¿Esplotamos? ¿Te imaginas que nos deje aquí? No, no, no. No creo. Ah, nos sigue oyendo. ¿Foolish, a dónde se fue? ¿Foolish voló? Yo creo, ¿no? ¿También? Mirad. ¿Qué es esto? ¿Una carpa voladora? ¿Se puede volar con esto? Oh, what? Oh. Ahí estamos. Es cierto, ¿eh? Vení, vení, vení. Sí, 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 sí. Oh, por eso no se murió hace rato. Vámonos. Ay, puta madre. Dale, dale, dale. Vámonos, arriba. Increíble, ¿no? Es simplemente tú. Haz donde quieras de eso. Super. O sea, ¿qué puedo hacer así? Oh. Super. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se nos está gastando la vida? Se gastaba, Vegetta. Miniatura. No, no, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La miniatura, la miniatura. Vegetta, ¿pero qué hacemos? Me va. Perfecto. Y ahora pues deja que caigas y ya. No, no. Pero hago waterdrop. Hay que hacer waterdrop. No. Ay. ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Está vivo. Sí, sí, sí. Está bueno, ¿eh? Está vivo el servidor, ¿eh? A ver. No. No creo. Aquí seguimos. Aquí seguimos por suerte. Muy bien. Es muy tarde para mí. Luego he pensado, claro, si estamos hablando, lógicamente nos habrá caído. ¿Vale? Bueno. Que descanses, Vegetta, ¿eh? Muchas gracias. Están desviando el tema, man. ¡Por no! Cuando la se muera, esa... No, no, fuck this. Yeah, man. Let's destroy the shit, man. Hey, guys. Hey, guys. I think... Oh, no. Oh, shit. No, no, no. No. Bye, bye. Bye, bye. Nice to meet you, guys. Thank you for all.